muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores a partir de hoy inicia las escuelas verdad la clase año 2023 ya inicia la clase por ende ya estaremos haciendo las transmisiones a las 7 de la mañana como era de costumbre antes de diciembre de 2022 verdad hoy estaremos hablando sobre el pago y pago de subsidio inclusión exclusión de miembro del programa supera pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo ahora de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado pues sin más preámbulo vamos vamos a ver cómo vamos por acá primero bueno ya sabrán que la gente ya no me estaba esperando a esta hora verdad bueno ustedes saben que las transmisiones son a las siete de la mañana así que ya ustedes saben entonces vamos a a saludar unas cuantas personas en lo que llegan los demás por acá tenemos a jairo rodríguez buenos días también tenemos a wendy polanco buenos días jorge luis roble buenos días y daigo daigo rai hay mi madre pero qué nombre no lo puedo leer dice siriaco flete buenos días también tenemos por acá a es a steven de la rosa buenos días esa cabrera buenos días y bueno son nombres señores que parece que es el sistema que lo pone automático el sistema de instagram entonces qué es lo primero periódico de hoy señores qué dicen los periódicos de hoy miren esto esto simple y llanamente se lo va se lo vamos a poner por ahí pero no lo vamos a comentar dice el 53 por ciento de los dominicanos desaprueban gestión de abinadén según encueta oigan eso 53 por ciento de la población se encuentra que lo está haciendo mal eso es lo que quiere decir entonces por otro lado vamos a iniciar ya con el programa supera te vamos a leer un comentario de una seguidora que nos escribió para luego hacer un comentario miren lo que dice por acá dice yo tengo la tarjeta verde y en el mes de diciembre me quitaron el bonolú yo quiero saber qué puedo hacer miren lo primero es que tienen que hacer una reclamación tienen que hacer una reclamación ahora bien a qué se debe todo esto yo hace un tiempo le dije una cosa pero primero le dije hace como tres o cuatro días hicimos un vídeo donde le comentábamos que habían algunos beneficiarios que habían habían reportado que le habían puesto el bonolús por primera vez pero estamos hablando de beneficiario nuevo comprende de las últimas personas que le entregaron tarjeta a qué va todo esto a qué va todo esto mientras que algunas personas están reportando que no le pusieron el bonolús o que se lo quitaron otra están reportando que se lo pusieron y ustedes recuerdan que yo hace un varios varios meses o yo creo que fue en diciembre que hicimos un vídeo donde comentábamos que 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 eso venía que le iban a quitar a uno para ponerle a otro yo comenté eso por acá verdad que sí claro que yo lo comenté así que ya ustedes saben señores bueno por otro lado señores en el chat en directo yo le estoy mandando por ahí en el chat directo y se lo estaré dejando en los comentarios un enlace de un canal de youtube para que vayan y me apoyen también estará en los comentarios ahora tratemos el tema de exclusión inclusión de miembros del programa superante qué significa inclusión bueno inclusión significa agregar nuevos miembros al programa pero es como el núcleo de familia entiende al núcleo de familia si en una vivienda llega a vivir un sobrino un nieto entonces se incluye un hijo nuevo se incluye ahora excluir cuando en una familia uno de los hijos decide ya independizarse e irse de la familia ya puede ser que se haya casado o que se vaya de viaje comprende ya hay que sacarlo de esa de la tarjeta como miembros nosotros hablamos sobre ese tema pero cómo se hace todo ese ese proceso de eso se trata cómo se hace todo el proceso por acá nosotros le vamos a decir ahora cómo se hace ese proceso por ejemplo dice exclusión inclusión de miembros acción mediante el cual el jefe o jefa de un hogar parte participante solicita la inclusión o exclusión o eliminación de un miembro de su estructura familiar registrada en el sistema a quien va dirigido participante del programa supérate dice servicio ofrecido en la oficina punto solidario a nivel nacional para que se para más información llamen a trico cuatro sesenta y cuatro sesenta y dos cuatro sesenta y dos entonces por acá que lo vamos a describir ahora requerimiento o requisito dice por exclusión o sea si lo van a sacar por exclusión copia de cédula de identidad y electoral del jefe o jefa del hogar carta firmada por el jefe o jefe o jefe del hogar nota oigan bien después que se haga la carta en la carta firmada dice las solicitudes deben incluir la cédula de identidad y laboral del jefe o jefa del hogar de la persona que está solicitando según corresponda el servicio acepto en el caso de cambio por fallecimiento y ausencia o abandono miren cuando se habla que hay que incluir el número de cédula es que la carta tiene que decir por ejemplo yo fulanito de tal número de cédula de identidad y le pone el número solicito la exclusión de fulanito de tal número de cédula tal 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 no entienden como es bueno por otro lado dice por inclusión copia por inclusión o sea incluir copia de ata de nacimiento o de cédula de identidad y electoral de la persona a incluir o sea agregar copia de la cédula de identidad y electoral del jefe o jefa del hogar lleva lo mismo la carta tiene que tener los números los números verdad de la persona que se van a incluir y de quien está incluyendo procedimiento a seguir el participante debe dirigirse a un punto solidario con la documentación requerida según su solicitud el representante procesará a llenar la solicitud a través del sistema y al finalizar entregará el comprobante del servicio prestado o sea que esto tienen que entender señores tienen que entender que esto es algo que se hace de manera de manera presencial esto no se puede hacer ustedes pueden conseguir informaciones pero no se puede hacer a través de desde su teléfono esto es de manera personal bueno señores como ustedes saben a partir de hoy ya iniciaremos iniciaremos la transmisiones en vivo a las siete de la mañana hay pocas personas conectadas por ende y veo que no tenemos comentar bueno tenemos muy poco comentario verdad tenemos muy poco comentario ya a partir de hoy vamos a iniciar la transmisión a las siete de la mañana para que nadie se la pierda chao se les quiere mucho y nos vemos mañana señores porque tenemos poca gente conectada y por eso bueno podríamos verla podríamos leer alguno de los dos comentarios que tenemos por ahí luego